Hola chicos, bienvenidos a mi canal LearnUp. Las noticias del tema de hoy son sobre Halil y Sala. Antes de comenzar mi video, sería muy feliz si se suscribieran a mi canal y le deieran me gustó mi video. Realmente significa mucho para mí. Gracias y sigamos. En un gesto conmovedor, el cantante turco Halil Ibrahim Jehan hizo de su concierto de Año Nuevo un evento verdaderamente especial al traer a su pareja, Sala Turcola, a la celebración. La pareja, conocida por sus momentos afectuosos y su amor compartido por la música, celebraron entonces el Año Nuevo en el concierto de Halil Ibrahim Jehan. El concierto, con el telón de fondo de las festividades de Año Nuevo, se convirtió en una muestra romántica de amor y pasión, tanto por la música como por los temas. Halil Ibrahim Jehan, conocido por sus conmovedores actuaciones, subió al escenario para darle una serenata al público y tener a Sala Turcola en su lado añadido un toque personal e íntimo al evento. Imágenes y videos del concierto inundaron las redes sociales y los fanáticos expresaron admiración por la historia de amor de la pareja y el alegre ambiente de la celebración. La presencia de Sala Turcola en el concierto no solo mostró la fuerte conexión de la pareja, sino que también destacó la combinación armoniosa de sus intereses compartidos. Cuando el concierto se convirtió en un punto focal de atención, los fans aplaudieron a Halil Ibrahim Jehan por su gesto romántico y expresaron su entusiasmo por la celebración del Año Nuevo de la pareja. Muchas gracias por estar aquí y ver mi video hasta el final. Me encantaría verte en el próximo video. Cuídense mucho y adiós.